La situación en Santo Domingo se agrava, los hospitales están saturados y ya no hay capacidad para atender más casos de COVID-19. Por eso, las autoridades piden al gobierno endurecer las medidas de restricción con un estado de excepción, pero el régimen responde que no lo puede dictar. Francisco Garcés, con más de esta información. El COE de Santo Domingo teme que se pierda el control en la ciudad que atraviesa el peor momento de la pandemia. Por eso, en la última evaluación se tomaron nuevas medidas en vista del aumento de contagios. Es que al momento la red hospitalaria, pública y privada se encuentra saturada. En un total de 40 camas que tenemos en sectores UCI, tanto a nivel privado como público, en este momento no tenemos el abasto. De que nuestros médicos y nuestras enfermeras que fallecen, esos puestos no están siendo reemplazados por más personal. Esta pandemia, esta segunda ola, indiscutiblemente es peor que la primera y nos va a transformar. El virus ya está empezando a afectar de manera más grave a niños. Hace dos días intubamos a un niño de dos años. Sí, gracias a Dios, el hospital Bajo Artismo lo pudo recibir porque no teníamos cómo seguir manteniendolo acá. Entre las medidas están la restricción total de movilidad desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana. La colocación de lavabos externos en todas las entidades públicas y privadas. Restringir la venta de bebidas alcohólicas por 30 días y por el mismo tiempo suspender las actividades de locales de esparcimiento. Pero adicionalmente se pidió al COE nacional que solicite al presidente de la república que decrete el estado de excepción para la ciudad. El ejército nos apoye en materia de seguridad en las calles de que se hagan valer ciertas restricciones a que se corte de lleno el tema de las fiestas clandestinas, el tema de las salidas nocturnas y mantener la reactivación o los procesos económicos. La respuesta del COE nacional es negativa porque la corte constitucional dictaminó que no se puede tomar esa medida por la pandemia. No podemos limitar el movimiento de personas porque eso sería inconstitucional porque no estamos en un estado de excepción. Los GAT tienen toda la competencia para declarar sus emergencias territoriales. Tiene que suscribirse solamente al ámbito de sus competencias. Las autoridades de Santo Domingo evaluarán semanalmente la situación y por lo pronto buscarán maneras para remitir los pacientes que más ayuda requieren a otras ciudades para que sean atendidos.